Les voy a hablar un poquitito de cómo se utiliza, acá este es un tórax que usamos para el simulacro de cómo se utiliza. Acá tenemos el desfibrilador que, como la compañera dijo, que tiene que haber en todos los lugares públicos, como la Intendencia, el Tata, los Shopping, Free Shop, BPS también. Y bueno, él va a venir así con un paquetito que viene el parche, que este, por ejemplo, es de niño, y estos acá son los de adulto. O sea, cada bolsita esta viene con, ya sea para niños o para adultos. Para adultos, claro. El de adultos, siempre van a venir con la imagen de cómo se lo coloca. Por ejemplo, este acá tiene la imagen que va a ir acá arriba, y este otro acá, se coloca acá. Y siempre tenemos que también escuchar el aparatito, porque él nos va a ir dando las indicaciones que debemos hacer. Colocamos, enchufamos. Esto puede ser igual, cualquiera, esto es independiente. Sí, sí, independiente. Y prendemos el aparatito. Coloque las almohadillas sobre el pecho descubierto del paciente. Enchufe el conector de las almohadillas junto a la luz titilante o destellante. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Se aconseja hacer el choque. Recargándose. No se acerque al paciente. Ahí que no podemos acercarnos. Administra el choque ahora. Presione el botón naranja ahora. Y ahí te indica, viste, con una lucecita que tenemos que apretar este botón. Choque administrado. Pero ahí es un simulacro, no hace nada. Bien, pero fundamental, como decías tú, Pamela, o sea, es escuchar y hacerle caso. Sí, porque también cuando dice alejarse, hay que alejarse, porque si tenemos contacto con el paciente, la carga puede venir a nosotros y podemos tener un paro también nosotros. O sea que en definitiva, no solo le van a tener que atender a uno, sino que van a atender a dos. Así es, claro. Y por ejemplo, si queremos hacer en un niño y no tenemos los parches, podemos utilizar los de adulto. Pero los de adulto no se pueden utilizar en los de niño. Ah, bien, bien. Claro, y también el de niño va a venir como colocarlo, que el de niño se coloca uno adelante y el otro en la parte de atrás. Pero en los niños, si no tenemos el de niño, el de adulto, la misma posición, es todo igual. Sí, claro. Pero está bueno, porque más que la clase de hoy acá, sin duda para el que está mirando ahora en su casa, se puede encontrar con una situación de esta, sino cualquier momento. Sí, ahí él va a buscar, por ejemplo, si está en un lugar, no hay en ese lugar que él está, puede conseguir en otro que es el paciente. Puede estar más cerca y sin duda esto ayudaría a salvar varias vías. Sí.